Infidelidad, maltrato y terror. El calvario de una madre. Padre violento le sacó a su suca. La amenaza de muerte todos los días. Venís a casa y te mato a vos y a todos. El calvario de una madre. Le estaban sacando en este caso a las menores. Y lo que les mencionan es básicamente que ella tiene una prohibición de acercamiento hacia las mismas. Y también hacia su ex-suegra. Por otro lado, vos, Dayana, me comentabas fuera del aire que no tenés ningún tipo de explicación por parte de tu ex-pareja. Del motivo por el cual radicó esta denuncia. Vos decís que nunca fuiste violenta contra las menores. Nunca, jamás. Encima, hasta un fin de semana anterior de que ella se presentara con un móvil policial en mi domicilio, que es donde estamos, dijo que yo no la dejaba ver y un fin de semana antes habían estado con ellas. Habían ido a su casa, habían compartido momentos y yo la fui a buscar a su propio domicilio donde viven actualmente, ingresando en el mismo, viéndola, saludándola, estando con ella y compartiendo un mate. Vino... Vos esto que estás explicando, espera, para que entendamos todos. Vos la prohibición de acercamiento en este caso la tenés contra las dos menores, en este caso tú... Y también tu ex-suegra. Exactamente, sí. Que vino acá diciendo como que no las veía hace mucho tiempo, que se quería llevar un fin de semana, prometiéndome que el día lunes pasado, hace una semana, me las iban a devolver. Yo siempre me acerqué a su domicilio, siempre estuve en contacto con ellas, nunca tuve ningún tipo de inconveniente, el padre siempre estuvo ausente, nunca me pasó un peso. Es una persona violenta, me ha amenazado a mí, ha amenazado a mi pareja. Por lo que nosotros pensamos es porque él vio la comodidad de sus hijas, porque acá siempre a sus hijas se les dio todo, todo. Mi familia, mi mamá, mis hermanos, todos le dimos de todo. Ahora, ¿por qué crees que en este caso tu ex-pareja denuncia tanto que vos como tu actual pareja son violentas con las menores? Y yo lo pienso de este lado. Una persona que no tiene contacto con sus hijas, que no les pasa un peso. Ve que sus hijas van y le hablan constantemente de papá Manu, que es mi pareja. Mi pareja se llama Manuel. El mismo es siempre nombrado por las nenas. La familia actual de mi pareja también, siempre es papá Manu esto, papá Manu aquello. ¿Crees que está celoso? Claro, sí, exactamente, sí. Sí, 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 porque me lo ha dicho, me ha dicho que le dice enfermito, le dice que me va a sacar a las nenas, lo amenaza con que lo va a matar, que me va a matar a mí, que va a matar a mi familia. Quería saber mi ubicación. Dos días antes vino a mi domicilio, me hostigó con fotos. Dos, una semana antes, el 6 de octubre, más precisamente, lo vimos en Ramos. Perdón por lo que voy a decir, resguardando obviamente los nombres de mis hijas. Les dijo a mis hijas que esperó ese momento para llevárselas y matarme a mí. Pero yo me presenté con mi pareja y no pudo hacer nada. En la vía pública me dijo esto. También, previamente, me había amenazado con que quería saber mi ubicación, dónde vivía, con quién estaba, con quién no estaba, con quién dejaba de estar. ¿Cómo estás? Nos está escuchando, Dayana. Dayana, buen día, es una formalidad. Se escucha muy bajito, perdón. Aguérdame un segundo. A ver si podemos solucionar la comunicación. Gustavo, ya pura, debería hacer eso. Ahí se escucha mejor. Dayana, ¿cómo estás? Buen día, es únicamente una formalidad. No sé, ahora estás pasando muy mal. Mirá, estamos viendo algunos chats y te quiero preguntar sobre quién es la persona, no lo podemos leer todo por la cantidad de insultos que tiene, pero sí te quiero preguntar quién es la persona que se refiere de esta manera y a quién le está escribiendo. Cuando caigas en cana, terrible guachín sos, nos vemos. No sé qué dice ahí. Mi marido, mi pareja. Dale, P-U-T-O. Ahí figura un tal Carlos. Carlos, ¿quién es? Te voy a matar, pedazo de drogadicto, golpeador de menores. El papá de las menores. Te metiste con mis hijas, P-U-T-O, andá preparando. Bueno, te vamos a violar y a matar, a ver si te la aguantás con alguien como yo. Pero, ¿a qué se refiere este chat? Digo, obviamente, es violento. Se refiere a que él, claro, él obviamente cuando se dirigió a mi domicilio, la subió a un vehículo particular. Mi hija, desgraciadamente, tuvo un accidente en el barro, vio que es calle de barro. Y él se agarró de eso, como que mi pareja, o que yo, las golpeábamos a las nenas cuando acá jamás se le levantó la mano. Mi pareja va al jardín, la lleva al jardín. Siempre actuó como un padre. Y él nunca lo hizo. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Cuatro y cinco años. Son muy chiquitas. ¿Cuánto hace que están con él? ¿Con mi pareja? No, no, no. ¿Cuánto hace que están con el padre? Un año. ¿Con el padre? No, te la sacó, el padre te la sacó. Once días. Ah, once días, con el padre hace once días. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque hay algo, Dai, que no entiendo del todo. Sí. Consulta. ¿Te la sacó la justicia o te las arrebató el padre? Porque son dos cosas totalmente distintas. Primeramente me había amenazado el padre y después me metí a la justicia y vino con la justicia sin identificación, los cuales buscaron la aprobación de la dueña de mi domicilio para ingresar sin ninguna orden judicial. Vinieron sin ninguna orden judicial, sin ningún papel que daba a un juez que él podía retirar a mis hijas del domicilio y cuando se las llevó, las subió a un auto particular que pertenece a la hermana. Ah, pero pará, esto es muy raro. Quiero hacer una separación. ¿Un secuestro, entonces? Quiero hacer una separación. No, el tema, ¿sabes cuál es el leito? Papá y mamá no se encuentran. Perdón, déjeme aclarar algo. Sí. Hay una prohibición de acercamiento de la cual ella fue notificada por 150 días. Es decir, durante cinco meses, en este caso, Dayana no puede acercarse a los menores, ¿sí? Esto es así, a vos te notificaron de eso. Sí, sí, sí. El día de ayer me acerqué al juzgado, pero no me dan una razón. No me dicen cuál es la denuncia exacta de por qué no me dejan acercar a mis hijas. Es que, Dayana, ¿cuál es la sospecha? La sospecha puede ser que sea una denuncia quizá inventada. O sea, imagino que la denuncia de él tiene que ver con violencia ejercida sobre tus hijas, me imagino. Y él te acusa a vos de eso. Debe ser eso lo que está radicado en la justicia. Hay cosas que no entiendo, Gus. ¿Por qué la prohibición de acercamiento es hacia tu expareja o es hacia tus hijas? A ver, Cami, si vos pudiste ver algo de eso. Hacia mis hijas. Hacia tus hijas. No, hacia las hijas y hacia la ex-suegra. Ah. Ok. Entonces, uno interpreta... Porque a la vez había una prohibición de acercamiento previa que se le había hecho, en este caso, Dayana, a su expareja. Es decir, ambas están vigentes. Ahora... A ver, Cami. Cami, más allá... Le digo a Cami porque Cami es abogada, ¿no? Cami, en función de los papeles que vos pudiste ver, más allá de la prohibición de acercamiento, hay también una determinación de una guarda, de una tenencia, respecto del padre, ¿no? Sí. Claro. La guarda la tiene el padre, en este caso. De hecho, ahora las menores están escolarizadas en la zona donde reside el padre. Claro. Ahora, pero ¿por qué las amenazas, entonces, del padre hacia Dayana? Dayana, porque, digamos, las cosas que estamos viendo y leyendo son impresionantes. Y te amenaza de que te va a matar directamente. Siempre fue una persona de amenazar. Claro, y lo dice delante de tus hijas, incluso, digo. O sea, ¿esto se viene repitiendo desde cuándo? Desde antes. Desde antes de 11 días. Desde 2023. Claro, es una locura. Desde 2023 que vengo recibiendo amenazas. Qué va. Ahora, Day, te pregunto algo. Esta es la primera vez que vos tenés problemas con tu expareja. Claramente, dejo un costado el tema de la infidelidad. Eso es una... Con mi expareja tuve problemas desde la separación, ya que él fue de manera prepotente a echarme de su domicilio y siempre quiso quedarse con las nenas. Cuando me echó de su domicilio, quiso echarme a mí solamente y a mis hijas quedárselas él. ¿Vos vivías con él en una casa que era propiedad de él, no era de la pareja? No, de la madre. Ah, bueno, está bien, propiedad de la madre. Ahora entiendo, porque también te iba a preguntar esto. ¿Por qué tenés esta prohibición de acercamiento a tu ex-suegra? Digamos, ¿qué hubo ahí también en una situación de violencia? Porque la casa en domicilio... Yo jamás tuve violencias en mi suegra. Vos nunca reaccionaste. Mi ex-suegra, cuando se presentó en mi domicilio, cuando se presentó en mi domicilio, me dijo, Diana, estábamos bien. A modo de amenaza, como que algo en contra me iba a hacer. Ahora, te pregunto lo siguiente, Diana, tu interpretación es que llevaron adelante una maniobra para colocarte en esta situación. Digo, porque para que haya una prohibición de acercamiento a tus propias hijas, me imagino que tienen que haber o inventado algo para denunciar, o les tienen que haber dado algún tipo de relato a las menores para que digan algo que no es real. Si no, ¿por qué te hicieron esta prohibición? No sabe manipular a la gente. Las nenas han venido manipuladas diciendo que no me querían, que no querían estar conmigo, que querían irse con el padre. Cuando acá se les dio todo. ya que el hecho de que... ¿Cómo te explico? No sé cómo de... Ellos siempre quisieron quedarse con la tenencia de las nenas. Claro, claro. Leo. Ahora... Como que yo... Sí, no lo tomes a mal, pero en algún momento que suele pasar por ahí en alguna familia y demás, ¿tu pareja no tuvo ninguna discusión con las nenas? ¿Algún reto? ¿Viste que a veces por ahí lo reta, le dice algo que no les cae bien? Jamás. ¿Nunca pasó nada extraño ahí? No. Ok. Ok. ¿Y las nenas pudieron hablar en la justicia? ¿Pudieron decir esto que vos estás diciendo, que quizás prefieren quedarse en este momento con el padre, el juez o la jueza las pudo oír? Claro. Que yo sepa, supuestamente, están bajo psicólogos y bajo... Alpo técnico. Alpo técnico, sí. Pero digo, hubo una cámara G, pero tampoco me da mucha información de... Es importante, Dayana, esto, porque evidentemente la justicia, de algo se agarra para decidir esto. Y no estoy diciendo que sea verdad. Lo que estoy diciendo es que evidentemente fueron manipuladas, pero algo dijeron tus nenas, por lo cual la justicia decide en este sentido alejarte a vos. ¿Se entiende? Esto es lo que queremos saber. Es más, mi vieja tuvo que viajar por problemas de ella y siempre le dicen que la abuela, mi mamá, las abandonó, que las alejó. Como que siempre buscaron conflicto de las nenas hacia nosotros. Dayana, te hago una consulta y te pido, por favor, que no lo tomes a mal, pero entiendo que el conflicto o parte del conflicto es hacia tu pareja. ¿Vos nunca desconfiaste de tu pareja de que por ahí te mintió a vos o le levantó la mano a tus nenas en un momento en donde vos no estabas? No, porque yo estoy 24-7 con él. Vos no trabajás, por ejemplo. Es más, mi pareja la llevaba al jardín, las ayudaba. Está bien, pero a ver, justamente lo pregunto desde el desconocimiento, claramente no te estoy atacando, por favor, no lo tomes así. Pero digo, el tiempo que vos decís, bueno, la llevaba al jardín, si la llevaba él al jardín y vos no estabas con él, no estás 24-7 con tú. Iban conmigo también, íbamos los cuatro. Siempre iban los cuatro. Íbamos los cuatro. ¿Vos no cocinás sin mirar a tus hijos? O sea, ¿vos trabajás? ¿Tu pareja trabaja? Actualmente está buscando algo en blanco porque habíamos abierto una parrillita, que también amenaza que lo va a ir a matar ahí. Pero desgraciadamente hoy como está la economía, para que entiendan, invertíamos 20 y ganaba 20 y era algo que no servía. Claro. Ahora, Diana, yo me digo, quiero preguntarte también por la cuestión humana, ¿no? Digo, más allá de todas estas denuncias cruzadas, también, por cierto, ¿cómo estás viviendo vos el día a día sin poder tener contacto con tus hijas? Digo, ¿tan chiquitas? ¿O necesitan de su mamá también? Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Me despierto, miro a la cama, miro a ver si están y no las veo y es muy feo. Muy feo. Muy feo. Yo también te voy a pedir si hay alguna manera, yo sé que lo que es juzgado de familia, es muy difícil poder acceder si uno no es un abogado que representa alguna de las partes. Pero lo que sí no puedo comprender, independientemente de que no me voy a poner de ningún lado, es el hecho de que a la mamá no le den información. A mí me parece que hay algo que ahí no está bien. Y también lo que tiene, que nosotros somos de bajos recursos. Quería pedir, por favor, si algún abogado me puede ayudar, puede ingresar en el expediente, informarme algo sobre mis hijas. Esperá, esperá, el tema de que puedan acceder al expediente tiene que ser alguien que te represente legalmente, porque si no, no van a poder acceder, porque esto es justicia de familia, no es otro tipo de ámbito. Entonces, cuando hay menores, no es tan sencillo acceder a un expediente. Lo que sí me parece rarísimo, Tami y Gus, los dos son abogados, es que en realidad no le terminen brindando o dando información a la mamá. No importa cuál sea la determinación que tome la justicia. A mí, como mamá, me tienen que decir por qué están tomando determinada determinación, cuáles son las herramientas que yo tengo para rebatir o para defenderme, si es que es una falsa acusación. Si no conocés bien los detalles de la acusación, no podés defenderte, pero acá le está faltando un abogado. No, pero vamos a ordenar un poco. Debe haber varios expedientes, por lo que relata, que se están acumulando, porque por un lado las amenazas de él hacia la pareja tramitan por un lado, la violencia familiar tramita por otro. Pero eso no tiene nada que ver con la familia. Claro, pero acá hay una medida cautelar que se tomó. Y la medida cautelar, en función de lo que ella nos cuenta, incluso hubo una posibilidad de que las menores hablen con el equipo interdisciplinario. No, pero espera, Tami, me parece que estamos mezclando todo. No, no, no estamos mezclando. Pero espera, Tami, cuando hay violencia entre padres o entre ex nuera y ex suegra y cuestiones como esas, las medidas cautelares son hacia los mayores. En esta oportunidad hay una medida cautelar que es hacia las menores. Bueno, por eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo principal que hay que ver. Por lo que nos cuenta ella, las menores pudieron dar su opinión del vínculo en la justicia. Hay un equipo interdisciplinario. Sí, obvio, el derecho de las menores. Ya seronidas es el derecho primordial en la justicia de familia. Por eso yo pregunté si ellas se pudieron expresar. Es más, es un derecho constitucional que tiene. Claro, y bueno, hay un equipo interdisciplinario. No sé si siempre se toma en cuenta, y más allá de todo eso, cuando se hace alguna entrevista con Cámara Géselo, cuestiones como estas, me parece que la mamá también tiene el derecho a estar mínimamente presenciando, no de manera directa con la menor, pero presenciando para ver si esa menor no es manipulada, si las preguntas no las han direccionadas, o cuestiones como estas. Digo, si se le hace una entrevista a una menor en una Cámara Géselo, yo soy la madre y quisiera estar ahí. Hay un cuerpo interdisciplinario actuando, ¿no? Entonces, nadie quiere juzgar a nadie, porque yo no soy quien para juzgar a nadie y no me voy a meter en la vida de nadie. Pero hay una jueza, un defensor de menores, hay menores que participaron de un expediente, y lo que se analiza es el entorno donde vive ese menor. Hay que analizar cómo eres el entorno. Entonces, vos obviamente que tenés que tener un abogado para poder defenderte, presentar un informe socioambiental, decir mi casa es apta para que estén esas menores, un informe psicológico tuyo, un informe psicológico de tu pareja, porque obviamente vos decís mi pareja es divina, pero también el juez hay que convencer de que ese grupo familiar no es nocivo para esas menores, unas menores que no están conviviendo con su padre actualmente. Se entiende perfectamente. Dayana quería decir algo, y a su vez también te pregunto, Dayana, si la justicia pudo haber encontrado algo así en tu hogar. Yo previamente había realizado una denuncia. El mayo de este año realizé una denuncia porque mis hijas han venido quemadas, han venido golpeadas, han venido hostigadas por la familia paterna, y nunca me llamaron, nunca llamaron a las menores, nunca informaron a las menores que tenían que dirigirse a una cámara GESEL, nunca tomaron cartas en el asunto. Dayana... ¿Cómo es? Pregunto. ¿Cómo es qué? Perdón. Pregunto desde mi punto de vista. ¿Se toma más en cuenta la denuncia de un hombre que la denuncia de una mujer hoy en día? Porque yo fui a denunciar estos hechos de violencia en más. Se toma en cuenta la verdad, Dayana. No, no, espera, espera, Dayana. Porque obviamente estamos en la Argentina viviendo una situación muy extrema en cuanto a los femicidios. Una mujer es asesinada cada 35 horas. Pero también es cierto que lo que busca la justicia es la verdad. No es que se tome en cuenta una cosa o la otra porque es hombre o porque es mujer. Y en esta oportunidad no es una lucha tuya contra tu expareja, sino que lo que quieren hacer en la justicia es resguardar a los menores. Por eso yo te preguntaba, y perdón que lo diga así, pero te lo digo como mamá, que en realidad uno crea tan ciegamente en las personas que tiene alrededor, yo como mamá priorizaría primero a mis hijos o a mis hijas, en tu caso. No, obvio, sí. Y después, porque... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que todas las personas que tengo a mi alrededor, yo estoy siempre, convivo siempre. Es más, mis hijas, yo las había anotado en el colegio en Ramos. Estaban con mi mamá y venían conmigo. Sí. Y con mi pareja también íbamos al jardín. Desde que nos mudamos acá empezó el conflicto también. Ya que de acá a Ramos son tres horas de viaje. Sí. Y no era lógico que mis hijas se fueran sin comer al jardín. Entonces yo me puse a buscar en campaña, a buscar un jardín por acá. Encontré uno en 20 de junio. Las cambié. Las estaba mandando. Y ahora me las cambiaron de jardín y no sé ni a qué jardín van, no sé dónde están, no sé nada. ¿Sabés qué pasa, Dayana? En el medio de la pelea entre ustedes, las chiquitas, para ellas es muy traumático también todo esto. Cambio de escuela, de jardín, son muy chiquitas. Ven como los padres se acusan, se pelean. Esperá, espera. Mirá. Esperá, esperá. Más pruebas, diálogo. Sí, estos son mensajes del padre de las menores a Dayana. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde están mis hijas? Dayana, te mato vos. Y a cualquiera, obviamente yo repudio siempre cualquier acción violenta. Me parece que no es la manera. Me voy a recorrer todo el mundo. Yo, B-U-T-O, dice, ¿no? ¿Dónde están mis hijas? Dayana, leer mensajes. Siempre tuvo la información de dónde estaban mis hijas. Siempre la tuvo. Siempre tuvo la información. Después hay una parte en donde te pregunta, es otro chat, creo que tenemos otro chat, Mati, si lo podemos compartir. Dice, quiero fotos, videos, ubicación, la última vez que te tengo que llamar, ok, el miércoles nos vamos a juntar todos. Quedó claro, quiero explicación de por qué no están yendo al jardín. Explicación de por qué mentís. Entonces, ¿dónde y con quién están? Si te tengo que llamar de nuevo, bueno, date por muerta, claramente es una persona... Ahora, esto es cierto porque... Al jardín estaban yendo en Ramos, mi mamá habla todo esto. Pero te pregunto algo, espera, Dayana, porque acá el padre biológico habla de que las menores no están yendo al jardín. Entiendo que ya lo que es jardín hiperescolar es obligatorio, no es como antes, que no era obligatoria la asistencia. Estaban yendo. Estaban yendo. Estaban yendo. Y vos tenés un informe de la institución educativa, digo porque esto es importantísimo. Acá, no porque lo tiene el jardín, pero lo tiene el jardín, sí. No, no, no es que lo tiene que tener el jardín, vos lo tendrías que presentar en la justicia para rebatir todas estas pruebas que él está diciendo que las menores no iban al colegio y él no sabía en dónde estaban. Entonces, digo, primero que es el padre y claramente siempre tienen que saber en dónde están las menores, si es un padre presente, si se ocupa de ellas, si tiene relación. Es mentira, nunca se le ocultó dónde estaban las menores. ¿Y por qué te puso eso en el chat? Es más, estaban yendo al mismo jardín que él sabía. Claro, porque esto fue antes de que vos las cambiaras de jardín, ¿no? ¿Las cambiaste de jardín? Pero también se le informó a la madre, a la hermana, a qué jardín iban a ser cambiadas. Pero mi hija, la mayor fue escolta. Y yo le avisé a la madre, a la hermana, al padre. Disculpame, el padre está de acuerdo con este cambio de jardín, se tomaron en conjunto la decisión para saber, no es para... Yo no tenía mucha conversación con él. Porque esas cosas en teoría... Yo buscaba la comodidad de mis hijas. Hay que consensuarlas, claro. Ahora, Dayana... A ver, vamos a preguntarle también esto. ¿De qué te acusa concretamente él? ¿Qué es lo que no quiere que él cree que estaba sufriendo los chicos en tu casa? ¿Que vos le pegabas, por ejemplo? ¿O que corría riesgo con tu pareja actual, por ejemplo? Él dice como que mi marido se droga o las golpea. Cuando nada que ver, mi marido es la persona más sana que trabaja. Claro. O sea... Él hace changas, trabaja de lo que se le diga, él sabe hacer de todo. Sí. De todo. Trabaja limpiando, trabaja haciendo cosas de albanyería, promería, lo que fuere. Sí, sí. Pero él desconfiaba entonces de tu actual pareja, ¿no? Que él dice que supuestamente le pegaba a tu hija. Él lo que nosotros sentimos es una parte de despecho. Porque como mi pareja se ganó el corazón de las hijas, É. Entonces vamos luego... Sí.